Yo no sé si reírme o llorar con esto. Don Pedro Rivera se presta para cada historia. Y ahora, bueno, aquí les presento la nueva conquista en lo musical de Don Pedro Rivera. Y como loca te seguí para ver cómo te hablaba. Enamorada quedé de tu hermosura y tu mirada. Nació un amor tan bonito. Se entendieron nuestras almas. Y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda. Enamorada quedé de tu hermosura. ¡Ya, empiézale! Se entendieron nuestras almas. ¡Gracias!